La tarde de este jueves, personal de Serenazgo de San Román apoyaron en un accidente de tránsito suscitado en la avenida Huancané con el Girón San Antonio, donde aparentemente un vehículo renaulo habría colisionado contra una moto lineal de placa de rodaje 3207-21 de color rojo y negro marca Pulsar. La tarde de este jueves, al final de este jueves, al final de este jueves, ante la presión de los peatones y las lesiones ocasionadas por el conductor de la moto de nombre Cristian Arnaldo Paukayucre y el copiloto, el conductor de Renaul fue identificado como Ángel Mamani Toledo, de 49 años de edad, quien los trasladó hasta el hospital Carlos Monge Medrano para que sean atendidos. Asimismo, los agentes de Serenazgo ejecutaron la verificación del traslado hacia el hospital, de los que resultaron malheridos, encontrándolos en el lugar y posteriormente realizaron el desplazamiento de la moto lineal hasta el nosocomio.